El fallecido fue identificado como Wilber Parra Acevedo, de 42 años. Los hechos se reportaron minutos antes de las 8 de la noche del miércoles en el barrio Daniel Herrera, en el Cantón de Golfito. Parra presentaba al menos tres impactos de bala, en brazo izquierdo, zona lumbar y en el tórax. Según la información que manejan las autoridades judiciales de forma preliminar, el ahora fallecido salió de trabajar en una pescadería de la localidad y se dirigió hasta la casa donde, en apariencia, vivía el padre. Tras estacionar la motocicleta en la que viajaba, fue atacado por al menos tres hombres que dispararon en varias ocasiones. El fallecido de 42 años fue llevado a la clínica de la zona, donde minutos después fue declarado como fallecido. El caso quedó bajo la investigación de OIJ de la zona para esclarecer las causas que mediaron en el hecho y dar con los responsables.